Gracias por seguir con nosotros, chicas. Ahora ya estoy con mi hermanita Alondra. Y Alondra, decime algo. ¿Qué es lo que nos toca hacer ahora? Mira, déjame te explico. Ahorita nosotros les vamos a compartir a todos nuestros chavalos los 8 tips imprescindibles que no pueden faltar en nuestras vacaciones. Así que, ¡adelante! Número 1. Nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Siempre prepara tus planes un día con anticipación o miles de días con anticipación dependiendo del destino donde querrás llegar. Número 2. Es necesario escanear todos nuestros documentos personales. como pasaporte, cédula de identificación, hasta incluso los boletos de viaje a donde sea que vayamos. Es necesario para no tener un gran dolor de cabeza. Número 3. Antes de salir de tu casa, asegúrate que tu carro esté en buenas condiciones. Tanto con agua, aire y aceite. Número 4. Cargadores y memorias. Es necesario siempre cargar con una memoria para tu cámara y dos cargadores por si acaso. Número 5. Ahorrar la batería de tu celular. Al viajar es indispensable llevar con vos el celular bien cargado porque te puede servir para buscar algún tipo de información o bien capturar un momento muy hermoso o un tipo de ubicación. Por ello es muy importante llevar tu celular bien cargado. Número 6. Administra tu dinero. Es necesario que separes tu dinero para poder poner un monto a cada objetivo como transporte, comida o hasta incluso alguna emergencia. Número 7. No olvides usar la aplicación de Google Maps Always cuando no sepas la ubicación de tu destino. Y número 8. Déjate consentir. Son tus vacaciones y es momento de disfrutar con tus amigos y familia. Excelente muchachos. Esos tips imprescindibles están de muerte. Yo les voy a enseñar ahorita un tip que no les puede faltar en su maleta. ¿Qué les voy a decir? Lo primero es su toalla. Ustedes nunca pueden dejar su toalla en su casa. Tienen que llevarla absolutamente a todos los lugares donde vayan para que no vayan mojando, ni el carro donde van, ni el microbus, ni la camioneta, ni nada. Vamos a meterla ahora que a la maleta. Lo segundo que debemos llevar siempre es nuestro traje de baño. Tengo dos opciones para mostrarles. La primera es uno completo. Y la segunda son estas dos piezas. Miren, yo elegí estas dos porque son las que yo me siento mucho más cómoda. Ahorita la voy a acomodar aquí en mi maleta para que todo me quepa perfectamente. Recuerden siempre acomodar las cosas de buena manera para que le alcance todos los que ustedes quieran llevar. Tercero, perdón, van a llevar ropa extra. Siempre, por si acaso y se les moja en la piscina, por si acaso se les olvida algo, por si acaso no les queda bien el choro, el pantalón o la blusa que llevaron. Siempre lleven una tercera prenda para que no se sientan incómodos. Siempre lo que yo recomiendo es llevar tu kit de emergencia. Aquí ahorita tengo el mío por si acaso pasa algo malo. El llevar el alcohol, el llevar... Ahora llevamos las mascarillas, el alcohol, por toda la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Entonces, yo les recomiendo de que ustedes siempre lleven su kit de emergencia para que no se les escape nada. Si ustedes tienen dolor de cabeza, dolor de estómago o algo, siempre pueden llevar sus pastillas para cualquier emergencia. Ahora les traigo lo mejor. Ustedes van a decirle a Panidosas por qué lo mejor. Esto es el maquillaje, eso jamás les puede faltar, porque cuando quieran salir del mar o de la piscina, ustedes se tienen que retocar. También mi bolsita, por si acaso ahí hay alguna basurita o para meter la ropa mojada. También llevar nuestras sandalias, nuestros zapatos, todo por aparte. Por si acaso y el mar se nos lleva nuestras prendas, por si acaso y no encontramos en algún momento nuestras chinelas, siempre llevar dos pares por cualquier problema. También acá les tengo los que son nuestros accesorios. Cosas para el cabello, nuestros scrunchies, nuestras colas y nuestros accesorios para las orejas, cuello y manos. Ahora la voy a cerrar para que ustedes puedan ver que todo me alcanzó a como yo quería. Estoy cerrando ahorita mi maleta para que quede todo muy bien hecho. ¡Excelente! Así quedamos. Ahorita me voy con las muchachas que ya me están esperando para poder cumplir un reto. ¡Hola, chicos! Ya estamos en nuestro momento favorito de este gran día veranero porque no pueden faltar los retos y los trucos de Oranís. Así es, Alondra, pero antes de empezar hay que llamar a Abril Duarte. Ella no se tiene que escapar de los retos. ¿A dónde está? ¡Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy! Bueno, mirá, te vamos a contar. Ahorita vamos a empezar el primer reto. Así que ponerte pilas puestas. Bueno, ahorita ya probaste el agua que está súper helada. Pero está rico, 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 rico. Miren, el primer reto consiste en lo siguiente. Nosotras vamos a nadar de este extremo hasta allá donde se encuentra nuestra querida productora, y vamos a trasladar la pelota desde ese extremo hasta ese extremo. Y la que lo haga en menos tiempo es la ganadora. Tienen que saber que son las tres pelotas, o sea que van a dar tres vueltas en la piscina. Una por una. Una por una. Pero para antes saber quién va a ser la primera que va a empezar tenemos que jugar piedra, papel y tijera. Ok, la nuestra estrella de Lauren. A la cuenta de tres. Piedra, papel y tijera, un, dos, tres. No, mamá, todo es la última, esa es la última. A ver, vaya, vaya, fuera, fuera. Piedra, papel y tijera, un, dos, tres. Piedra, papel y tijera, un, dos, tres. Bueno, bueno ya, chicas, tienen que recordar que esto es medido por cronómetro, y la que lo haga en menos tiempo es la ganadora. Ok, excelente. Te dejamos, Leigh. ¿Coger el frotador puedo vivir? Claro, puedes ir con el frotador. Ok, ¿y si es el frotador? También. Se puede, ok. ¿Se puede con el frotador? Sí, se puede, pero puede. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Leigh, vos podés. A la cuenta de... Ocho, ocho. Uno, dos, ocho. Vamos, Leigh, vos podés. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Leigh. Vamos, Leigh. ¿Crees que no gane ahora? Sí, no, sí. No lo creo, no lo creo. ¿Vos crees que no gane? Yo creo que sí, porque mira cómo va nadando. No puede ser, Dios va a nadar. Ay, y mira cómo... Wow. Vamos, Leigh, vamos. Vamos, vamos. Eso. Vamos. Eso, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Que no se te pierda, vamos. Vení. Dale, dale, vaya. Dale, dale. Yo la agarro. Vamos a ponerla por acá. Vamos, Leigh. Dale, Leigh. Vamos, vamos, joder. Dale, dale, vamos, vamos. Dale. Dale, dale. Eso. Vamos, vamos. Más rápido. Vos podés, vos podés. Eso. Vamos, Leigh. Vamos, Leigh. Mira esa productora que se amaba a entregar las pelotas. Vamos, Jose. Vamos. La verdad es que no quiero saber qué le tocará al perdedor. Ni yo. Lo bueno fue hoy de última. Vamos, Leigh. Vamos. ¡Vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Ya casi! ¡Vamos, vamos, vamos! El tiempo, el tiempo va de... 2 con 15 segundos ¡Vamos, León! ¡En 3 minutos, corre! ¡Vamos, vamos! ¡En menos de 3 minutos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, León! ¡Vamos! ¡Vamos, León! ¡Vamos! ¡Esto! ¡En 2 minutos con 54 segundos! ¡Sos una... Bueno, miren, yo le vuelvo a decir, jamás vuelvo a ir al gimnasio! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Sí, sí, sí! Bueno, ahora continúo yo, así que vamos a poner las pelotas en su lugar y para mientras me voy preparando con mi flotador Mami, ¿qué tal fueron mis técnicas? ¡Buenísimas, verdad! ¡Buenísimas! ¡Una única en especie! Yo diría que grave, sinceramente, yo diría que grave No, lo hiciste muy bien, vos lo hiciste muy bien ¡Excelente! ¡Bárbaro! ¡Vamos, Alondra! ¡Vamos! ¡Vamos a superar a la América! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Ya va del lado! ¡Ya va del lado! ¡Es lo que es recto! ¡Vamos! ¡Ya casi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí va la primera! ¡Cuidado! ¡No! ¡Agárrala, agárrala! ¡No! ¡No! ¡Agárrala! ¡Dale la otra! ¡Vamos! 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 ¿Cuántos segundos lleva? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno 15! ¡Wow! ¡Vamos, Alondra! ¡Vamos! ¡Vamos y la pones! ¡Eso! ¡Vamos! Mora, vamos, vamos! ¡Ayy! ¡Ya le va ganando a Leilas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos a Alondra! ¡Vale! ¡Respira! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Vos podés! ¡Vos podés! ¡Vimos! ¡Dale! ¡P måzad es! ¡No! ¡Tercera! ¡Tercera! ¿Cuánto lleva? ¡Tiempo! ¡240! ¡Vamos! ¡Vamos, Alondra! ¡Se acaba el tiempo! ¡Ay! ¡Se acaba el tiempo! ¡Eh! ¡Te va a tratar Lailani! ¡Apurate! ¡Vamos vos podés! ¡Te te gano! ¡Vamos! ¡Rápido! 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 ¡Uh! ¡Dale, Alondra! ¡Alondra vos podés! ¡Con eso y con más! ¡Apurate! ¡Vamos! ¡Traela! ¡Vamos! ¡Traela! ¡Que no se te suelte! ¡Traela! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡A la otra! ¡Va ganando a Lailani! ¿Por qué me dilan demasiado? ¡Lo hice más rápido! ¡No! ¡Se te saltaba la pelota! ¡Vamos! ¡Vos podés! ¡Tenés que hacer buenas técnicas! ¡Ay! ¡Mis piernas me duelen! ¡Arriba! ¡Respira! ¡No duele mis piernas! ¡No puedo! ¡Vamos a abrir! ¡Tenés que hacerle swim! ¡Excelente! ¡Vamos! 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 ¡Hala! ¡Mira! ¡Es una metralleta! ¡Hala! ¡Vamos a abrir! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Miren! 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 ¡Ahorita empezó como flash! ¡Pero cuando el medio de regreso! ¡Ya va bajando el ánimo! ¡Cuando el medio de regreso se va a dar cuenta que... ¡Demontranos, Abril! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vuelta! ¡De repente me empezó a doler el abdomen! ¡Una! ¡Una! ¡Vamos! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Dale, Abril! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Dale! ¡1 minuto con 6 segundos! ¡1 minuto con 6 segundos! ¡1 minuto con 10 segundos ya! ¡Vamos, Abril! ¡Eso, Abril! ¡Nada! ¡No está linda! ¡Mira! ¡Mira! ¡Yo opino que era mejor sin flotador! ¿Verdad que sí? ¡No! ¡Pero ese es el reto! ¡Con obstáculos mejor! ¡Más difícil pues! ¡Pero ustedes saben! ¡Ese es el reto! ¡Vamos, Abril! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡No está linda! ¡Ya vamos con... ¡Ey! ¡Ey! ¡No te rindas! ¡1 a 40 segundos! ¡No te rindas, Abril! ¡1 a 40 segundos! Te doy gota de ánimo, ¡vale! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ahora se nos falta... ¡Una pelota! ¡Vamos, Abril! ¡Dale! ¡Vamos! ¡No minto con 44 segundos! ¡Vamos, Abril! ¡Dale, Abril! Oh! Ah no, ya sentí que perdí... ¡Te dei tiempo! ¡Oh! ¿Qué ha sentido? Les venía, sentí que perdí No, de verdad, no tendrás que tener esa mentalidad ahorita ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos a abrir! ¡Vamos a abrir! ¡Vente ganadora! ¡Cuerpo de fortachona! ¡Dale! ¡Dale! ¡La última! ¡Dale! ¡Vamos a abrir! ¡Se va a tener que correr! ¡Estando motores! ¡Estando motores! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale arriba! ¡Vamos! 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 Lamentamos decirte que has perdido En el día de hoy han perdido las dos ¡Por qué?! ¡Por qué?! ¡Me permiten decirlo con todo el ánimo del mundo! ¡Han ganado yo! ¡Uy! ¡Miren muchachas! ¡Al menos no me rendí! ¡Yo creen que me iba a rendir a mitad del camino! ¡Pero lo llevamos al final! ¡Lo llevamos al final! ¿Sabes algo? Realmente es un ejercicio que sí te cansa muy rápido ¡Muy rápido! Yo les dije ¿Para qué voy a ir al gimnasio? Si puedo venir a una piscina todos los días Sí, definitivamente muchachas Esto fue una experiencia grandísima e inolvidable Así es Ahora, imaginate que todavía nos hace falta un reto ¡Ay! ¡No! ¡Oh Dios! Nos hace falta un reto y ahí se va a saber quién será la ganadora de este día de verano ¡Excelente! ¿Qué les parece si pasamos al siguiente reto? ¡Ok! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Muchachas! Nos encontramos en el último juego Es el tesoro perdido Mira, estoy emocionada pero a la vez con miedo Porque el nombre es bien curioso para empezar ¿En qué consiste este juego? Te lo voy a explicar Nosotras nos vamos a dar vueltas Nuestra querida productora va a tirar el tesoro perdido ¿Sabes qué es el tesoro perdido? ¿Será un gran tesoro? Es una moneda ¡Ah! ¡Ok! Bueno chicas, miren Ya saben que la primera que encuentre la moneda es la ganadora del día Pero antes tenemos que darnos la vuelta, contar tres segundos y buscar la moneda Porque la productora lo va a tirar ahorita al agua ¡Volteámoslo! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Solo por ahí! ¡No! 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 ¡No se vale! ¡Ya, ya! ¡Gané, ya! ¡No! ¡No! ¡Mamá! ¡El sonido! ¡El sonido! ¡Las ondas sonoras me llevaron allí! ¡Excelente Leila! ¡Infelicidades! ¡Sos la ganadora de hoy! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ganó todos los retos esta muchacha! ¡Increíble! Pero... Pero ¿saben qué muchachas? Ahorita vos no ganaste. Pero próximamente puede ser que no. Así es. Porque mira, mañana nos espera una gran aventura. La vamos a pasar de lo mejor. Ustedes saben de que los desafíos es el fuerte de la hora, Nick, la verdad. Así es. Nos encanta. Y ustedes... Tenemos que competir bien fuerte. Va a estar buenísimo. Ustedes no se pueden perderte el programa de mañana, que esto viene de lo mejor. ¡VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVOVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA連ástare en el köty-iquiffjests. Lir국os españoles parajes cargo de muerte trasera, muchos sepamos. Gracias por ver el video.